Y vamos ahora con la información deportiva de este miércoles 14 de febrero, en los próximos minutos vamos a hablar de muchos deportes, hablaremos del deporte Guadalajara que ha vuelto a los entrenamientos, también de la actualidad de la tercera federación y de la selección de Castilla-La Mancha de fútbol y de una campaña de abonos que ha lanzado el Balonmano Guadalajara, pero como ven, nos hemos trasladado aquí a las pistas de atletismo de la Fuente de la Niña porque vamos a empezar hablando de atletismo, de una cita que tenemos este fin de semana y uno de los representantes al Carreños que estará allí presente, también va a estar Javier Cañadillas como entrenador, también va a estar Alicia Berzosa, que no es de Guadalajara, pero casi casi como si lo fuera, pero también va a estar el atleta que nos acompaña, que conocen ya todos ustedes, Jaime Megallón, Jaime, muy buenas. Hola, buenos días. Y es que este fin de semana tenemos una cita con ese Mundial de Cross Universitario que se celebra, lo comentábamos antes de empezar. Yo decía muscat, tú me dices que en español se dice mascate, ¿no? Sí, no lo sé exactamente, pero bueno, muscat más fácil. Eso en el Mundial que se celebra en Oman, esta tarde vas a Madrid para concentraros con el resto de la expedición, mañana voláis, no sé si hay ya nervios o realmente como ya está el trabajo, lo más gordo del trabajo hecho y ya vas teniendo experiencia con la selección española, esos nervios ya no son tantos. No, la verdad que no tengo tantos nervios, al final es una competición que es muy importante, pero en realidad como que no me juego nada... No es tan importante como a lo mejor un Mundial en sí, este es un Mundial universitario. Sí, exacto, pero nada, con muchas ganas de viajar ya, de conocer un nuevo lugar y de disfrutar de la experiencia y bueno, hacer una buena carrera. Ahora que hablas de la experiencia, ¿tenéis el plan? ¿Te va a dar tiempo a disfrutar algo de Oman o como tenéis que estar centrados en la carrera, realmente tampoco vas a tener mucho tiempo para ver nada? Sí, bueno, algo de tiempo habrá, sobre todo el lunes, porque competimos el domingo, pero luego el lunes estamos allí todo el día, así que algo nos dará tiempo a ver, sí. ¿Qué os han dicho desde la Federación? No sé si conocemos un poco cómo va a ser el circuito, si tenemos referencias y cómo se adapta a nosotros tanto el circuito, como tengo mucha curiosidad de las condiciones climatológicas. Bueno, se prevé calor y humedad también, porque es una zona cerca de la playa, en torno a 24 o 25 grados aproximadamente, y el circuito, por lo que hemos visto, creo que va a ser bastante plano, el terreno es duro, es tierra, no es césped, ni habrá barro ni nada, así que seguramente se correrá bastante rápido. ¿Cuáles son las expectativas de Jaime Megallón para este Mundial Universitario? La verdad que, bueno, como te comenté la última vez, voy un poco a ciegas, porque no sé el nivel que habrá exactamente, pero bueno, seguro que va a ser altísimo, y nada, pues estar ahí, volver a coger sensaciones, verme competitivo, e intentar estar lo más adelante posible, y luchar por las medallas a nivel de selección. Este Mundial Universitario llega después del Nacional, ¿qué sensaciones tuviste en ese Nacional de Getafe? Bueno, mis sensaciones no fueron nada buenas, a pesar de que estaba entrenando muy bien, estoy en un buen estado de forma, pero bueno, creo que no me terminé de adaptar bien al circuito de sube y baja y rompe piernas de Getafe, pero bueno, hay que seguir trabajando, ahora pues con ganas de quitarme la espinita este domingo en Oman y a seguir trabajando. Eso voy a decir, normalmente en muchos otros deportes decimos que lo bueno es que llegue a otra cita cuanto antes, en este caso tienes una cita casi inmediatamente, porque fue el día 4 de febrero, son dos semanas después. Sí, bueno, fue el 28 de enero, 28-29, pero bueno, sí, sobre todo en invierno, pues el calendario está muy apretado, entre el cross, la pista cubierta, enseguida empezará el 10.000, así que sí, hay muchas competiciones muy seguidas. Jaime Megallón, que te vaya muy bien en ese, primero el viaje, y luego en ese Mundial Universitario, y mucha suerte, a ver si nos podemos traer alguna matallita. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias.